Hoy en What The Fact Show tenemos muchas cosas, pero este video llega gracias a un aspa de molino. ¿Qué hay Facebook, Twitter y Youtube? ¿Cómo están malditos degenerados? Espero que estén bien, que hayan tenido una linda semana y ojalá te puedas tirar un ruffle de mouth viendo este episodio de What The Fact Show. Pero bueno, todos sabemos lo que es un streamer, ¿verdad? Sí, esos niños rata que juegan videojuegos todo el día y piden estrellitas por Facebook, así como niños de kindergarten. Pero te apuesto que nunca, y me refiero a que nunca has visto un perro streamer. Porque esta joya de video nos llega desde Japón y tú sabes que ahí las cosas son muy raras. What the fucking fuck? Eso es lo mejor que he visto desde el perro DJ. Mira como le mete el button mashing y le tira un bit slap a ese vaso. Pero sí, cálmate, cálmate. Claramente podemos ver que este video es falso. Hay una persona que lo controla con hilos detrás de la ropa. Pero eso no quita que sea el mejor video del mundo. Me tiene tremendo ruffle en mouth. Y yo no entiendo. Han pasado tantos años y los japoneses siguen siendo así de raros. Se inventan cosas rarísimas. Pero lo último que ha sacado Japón son acompañantes virtuales. Sí, los que te quieren meter terror por filtros. No, 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 no. ¿The fuck? Si un anime japonés me hace eso también le meto el tremendo bitch slap. Esto es de lo más aterrador que he visto esta semana. En Japón están tan retraídos del contacto físico, así como tú, que necesitan personajes animes que les metan terror. What the fuck? Probablemente lo usan las chicas otakus que tienen miedo a meter terror de verdad. Pero cada vez que veo un video de Japón no lo entiendo. No entiendo cómo la humanidad puede llegar a ese nivel. Lo único que voy a decir es que el mundo está cada vez más raro. Chicos, esta semana se ha vuelto tendencia a los videos de reencuentro con mejores amigos. Sí, mira, oh, qué lindo. Pero no, maldito Nublatron, estos videos son falsos. Así no son los amigos de verdad. Así son los amigos. What the fucking fuck? No te mientas, tu amigo te hace eso. Y bien que te gusta. A eso lo llamo ser un buen amigo. Amigo que no pega y no te jode, no es tu amigo. Olvídate de los videos de reencuentros bonitos. Estos sí son amigos de verdad. Todo lo demás es una farsa para la pantalla. Y una virtud de los amigos de verdad es que también se sacrifican sabiendo que van a fracasar. Como esta pareja de amigos. Pero qué carajo. Mi amigo tu brazo sabía que iba a salir mal, pero igual la subió. Eso es ser buen amigo. No le importan los riesgos, no le importan los golpes. Por los amigos se hace cualquier cosa. Así que disfruta tus amistades verdaderas. Y si no tienes algo como esto, bueno, tienes problemas. O eres un otaku. Bueno chicos, este último video nos llega de África. Y es una joya. Es sobre este tipo que le quiere pedir matrimonio a esta chica. Todo muy bien en la premisa de este video. Y generalmente las pedidas de matrimonio son muy felices. Pero no, maldito idiota. En África las mujeres se vuelven locas. Literalmente. ¡Oh my God! ¡Oh my God! What the fucking fuck, llamen al exorcista No es demasiado tarde para quitarle el anillo, amigo ¿Cómo te vas a poner como Gollum en el señor de los anillos cuando te muestran tu anillo? Y todavía puedes ver que hay una chica que intenta calmarla Pero no, esta chica parece poseída por el demonio y le va a pegar a cualquiera Si así es la pedida, imagínate el matrimonio ¡Corre! Esto nos demuestra que nuestra cultura no está tan mal Si, nuestros amigos nos pueden hacer ciertas cosas raras Pero por lo menos nuestras futuras esposas no son así de maniáticas Por lo menos eso quiero creer Y si alguna vez tu esposa se pone así ¡Corre! No quieres tener una loca en el matrimonio Pero esos son todos los videos que tenemos esta semana en What the Fact Show Como siempre yo soy Mox, soy en Instagram, soy en Cameo Y no te olvides de responder la pregunta de la semana que está debajo en los comentarios De este video Así que díganme, malditos degenerados, si fueran presidentes ¿Qué harían? Oh yeah, muchas gracias por ser este What the Fact Show Como siempre, yo soy Mox, mételo un Bitslap a ese botón de me gusta Y un Powerbomb a ese botón de suscribirte Estamos muy cerca Y nos vemos este miércoles en What the Fact Show Si no lo sabes Ahora Lo sabes ¡Chúpala! 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 ¡Chúpala!